En un ambiente fantástico en el que se están desarrollando todas las emociones acá, en este tercer festival de independencia de Centroamérica y México. Hoy estamos precisamente celebrando el aniversario de independencia de nuestros países de México y los otros países centroamericanos, pero también estamos recabando fondos. Es un centro de afopio acá en este parque para llevar ayuda a nuestros hermanos mexicanos por la tragedia. Y qué mejor si hablamos de una mexicana que está sudando la camiseta desde muy temprano. Ha venido acá con nosotros, ha venido a animar con nosotros, ha estado en el centro de afopio recogiendo. Cuéntame, ¿cómo te ha tratado la gente? ¿Cómo te ha respondido la gente? Súper increíble, la verdad que es súper, súper bonito. La respuesta de la gente, el apoyo de todo mundo, de ustedes por habernos invitado. Todo surgió de la invitación de aquí de Don José a venir a animar el festival. De ahí hubo, había muchas personas que querían apoyar a México, que querían ayudar y no sabían cómo hacer llegar la ayuda. Entonces nos dimos a la tarea de contactar a la asociación, se llama Mi Casa es Puebla. Ellos están en New Jersey, es el único centro de afopio en New England. No hay en el consulado de Boston, no hay en el consulado de Nueva York. Ellos son el único centro de afopio que pudimos encontrar aquí en New England. Y lo más importante, ellos no están ligados a ningún partido político ni nada por el estilo de la parte del gobierno, que mucha gente también está como un poquito quisquillosa en cuanto a que la ayuda no llegue porque el gobierno desvíe las donaciones. Ellos, ellos no, ellos son totalmente civil. Todas las personas que laboran ahí, todo es voluntariado. Todas las personas son totalmente voluntarias. Y nosotros solamente somos un medio. Un medio igual, de voluntarios, no pertenecemos a ninguna asociación. Todo el equipo que está trabajando somos personas que lo están haciendo por voluntad. Entonces, la gente está respondiendo increíblemente. Una nena hermosa, preciosa, Dios me la bendiga, trajo su osito, trajo una Barbie. Y dijo, te presto mi Barbie porque tú también eres una princesa. Es increíble, súper bonito. Una señora llegó con su camioneta llena de pampers para bebé, comiendo enlazada. Es increíble, 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 es bien bonito. Gente que ha llegado y ven que estamos trabajando, se nos unen. Todos traemos nuestros marcadores para borrar el código de barras de todas las cosas que traen. Ponerle donación para el terremoto en México, donación de Estados Unidos para México. Para que todo esto sea asegurarnos que las donaciones y la ayuda lleguen realmente a las personas que lo necesitan. Y no se desvíe para ningún otro lado. No es para nosotros, no somos nosotros los que nos paramos el cuello con la donación de nadie, no. Se están haciendo unas hojas, unas listas, donde hasta arriba dice donación de Rhode Island para los damnificados en México. No dice Elizabeth Valdés, no dice Emma Villa, no dice Mario Soto, no dice Enrique Sánchez, dice donación de Rhode Island. Porque somos todos, todos, no somos nosotros, somos todos los que estamos donando y poniendo nuestro granito de ayuda para que esto sea posible. Bueno, esa fue la presencia de Elizabeth Valdés, una linda niña con mucho talento. La conocimos hace algún tiempo y la verdad es que yo creo que va para adelante como una estrella. Adelante Elizabeth. No, 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 una estrella no, yo no soy una estrella. Todos nosotros, todos los que están donando son héroes, son héroes ellos, los que están haciendo posible que las cosas vayan a llegar hasta México. Mi casa es Puebla, ellos son el medio que están haciendo para que por sus mismos medios ellos están haciendo llegar las cosas. Yo solamente somos las personas que están uniendo a cables y pudiendo hacer que las personas que quieren ayudar se comuniquen entre todos y todos nos juntemos, nos unamos y las cosas pueden hacerse realidad. Yo solamente digo, pongo mi granito de arena, yo no soy una estrella, somos todos. Y decía que nosotros continuamos con más, esta vez Latinoticias Televisión. Bye. Bye. Adiós. Vamos a juntarnos un grupito, ¿eh? ¿Sí tienen tiempo? Sí, no. Véganse. Vamos a compactarnos todos. ¿Sinimos? Bien, estamos acá desde el centro de acopio, acá en Higgison Park, acá en Central Falls, donde estamos llevando a cabo precisamente la recaudación de ayuda para nuestros hermanos mexicanos por la tragedia que se presentó hace no mucho, el bendito terremoto que vino a arrasar algunas partes de México. Y acá están hermanos mexicanos y también de otras nacionalidades, llevando esta labor de agenciarse de objetos que sirvan allá en México. Y acá presentamos, Felizán Beno, en Sártica, nosotros nuestra coanimadora que nos va a presentar. ¿Quiénes son ellos? Cuéntanos. Aquí la señora Emma Villa, mi hermana Leticia Valdés, Enrique Sánchez, allá Mario Soto y el señor Félix. Todos cooperando. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo ha respondido la gente? Bueno, creo que se ha respondido bien, pero de verdad necesitamos más ayuda. Necesitamos que todos, todos se hagan presentes con su granito de arena, que todos esperemos que llegue a su destino para los más necesitados. Porque nada es suficiente, ¿verdad? No, claro que no. Estamos ahorita necesitando muchas cosas que sean para curaciones, alcohol, agua oxigenada. Por el momento ya no estamos aceptando agua porque ya hay demasiada. Nos están diciendo en New Jersey que hay mucho, pero papel de baño, comida para bebés, higiene personal. No se está permitiendo pasar ropa ni zapatos, pero se aceptan cobertores y pues lo que necesiten. Estamos aceptando las donaciones hasta el martes en Casa México y Taquería Puebla. Bueno, y definitivamente pues la presencia de los caballeros por acá. Cuénteme, ¿cuál ha sido la experiencia esta tarde y que la gente se ha acercado acá en este festival? Es una experiencia muy, muy bonita porque enseña que la raza, pues los mexicanos, los guatemaltecos, los sabadoreños, los hundureños, todo, boricuas, dominicanos, llegamos aquí en unidad para nuestros hermanos en México porque el dicho dice, hoy por nuestros hermanos y mañana por nosotros. Como ella dijo, hasta el martes tenemos para dejar las cosas en los negocios, Casa México y tienda Taquería Puebla, ubicados en Providence, Ruraland. La dirección de Casa México es 802 de la Atwood Avenue y el teléfono, aquí no da el teléfono, pero a ver, el teléfono de Casa México es 401-331-6499. Y el de Taquería de Tienda Puebla, no está por ahí? Pero pues ahí también en la 1070 Chokston Avenue, Providence, Ruraland también. Pueden llamar al teléfono, se necesita más. Ajá, pueden llamar al 401-942-3249 o 401-516-3960 y también al 319-594-3754. Bueno, hay un mensaje. Aquí estamos al orden, gracias. Muchas gracias. ¿Algún mensaje para nuestra gente en toda Latinoamérica, especialmente para los mexicanos que no se han acercado? Bueno, yo creo que debemos hacernos presentes más en estas necesidades. No necesariamente tiene que ser que nos esté tocando personalmente con algún familiar, sino yo creo que todos somos familia, todos somos hermanos y todos necesitamos. No importa la nacionalidad, no importa el color, no importa de qué raza seamos, llevamos sangre en las venas y yo creo que como hermanos debemos de dar la mano a los que lo necesitan. Así que ya lo saben, esta vez estamos con México. México nos necesita y hoy es cuando debemos hacer presencia a todos los latinoamericanos. Yo soy José Manuel Aguizábal para Latino Noticias Televisión. ¡Suscríbete al canal!